Hola, muy buenos días, soy Emilio García, periodista, presentador y bueno, en este canal de La Bañeza Hoy Televisión de todo. Llevo tres años, quizás alguno más, bueno, 2017 casi cuatro, intentando crear una cadena de televisión local, La Bañeza Hoy Televisión, este canal. Este canal es gratuito, este canal ha hecho unos reportajes, tenemos unos vídeos, unos trabajos, he ido horas, días, grabado desde carnavales hasta el dragón de San Esteban de Nogales, las truchas de San Félix, no me ha pagado nunca nadie, ningún ayuntamiento me ha dicho oye, ven, gracias por venir aquí, estarte toda la mañana grabando nuestra feria, nuestro evento, etc. Y mis viajes en gasolina me los he pagado yo, ¿no? ¿Qué pretendía al crear este canal? Pues informar de las cosas que pasan en La Bañeza y su comarca y dejar además una huella en el futuro porque tenemos nuestras tradiciones, tenemos los pendones, tenemos las motos, un montón de cosas que yo creía y creo que deberían de quedar para la posteridad. Pensé que la gente de La Bañeza, siendo 10.000 habitantes, uno de cada 10, pues se suscribiría porque además todo el mundo tiene teléfono móvil y darle a suscribir no les cuesta nada, lo único que vas a recibir una notificación cuando suba ahí un vídeo. Si no quieres ver el vídeo, la ignoras y demás. ¿Qué hubiese pasado con eso? Pues que si hubiese llegado yo a 1.000 suscriptores en el canal y 4.000 horas de visualización que ya las he perdido porque tienen que ser un año las logré con la caída del Cristo viviente en Jiménez de Jambuz, pero ahora ya no llego a ellas. ¿Qué quiere decir? Que para que me moneticen en este canal, para que me paguen un céntimo, un céntimo, fíjate, un céntimo de euro por cada visualización, necesito que previamente hayáis visto mis vídeos, 4.000 horas de vídeos míos y tener 1.000 personas suscritas al canal. Tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización sería que me pagasen una mierda, pero por lo menos, igual, con muchas visitas, me llegaba para echar gasolina o diésel para poder ir a, yo que sé, a la feria del ajo, al chorizo, al carnaval o a lo que hicierais. Como ni siquiera he llevado a los suscriptores, pues habréis visto que en los dos últimos años este, al final, pues me he limitado a poner vídeos cortos, muchas veces que me los han pasado amigos, porque llevar, elaborar un vídeo, editarlo, el otro día, por ejemplo, con los del Club de Santillismo, grabé un vídeo, aparte de perder las llaves, porque al sacar la cama y demás, me llevó 5 horas de edición, 5 horas de edición, más casi una hora de montaje, más los 15 minutos de subida. O sea, es un trabajo de 6 horas, no remunerado. Tú imagínate que estás un día trabajando, o media jornada, o una jornada casi entera, y nadie te da ni siquiera unos céntimos. Pues a mí me han hecho este dumping fiscal, ¿no? Pero me acuerdo yo en la bañeza que cuando hacía un vídeo de estos para obtener visualizaciones, pues había alguien que lo compartía en grupos de WhatsApp, para que la gente lo viese, el fragmento en el WhatsApp, y no viese mi vídeo para que no me comen putas en las horas. Así, esta es la gente... Bueno, y he hecho cosas para llamar la atención, para que no a esa gente, vídeos que tienen 3.000 visualizaciones, como las balas, el tiroteo en Santa Colomba, o cosas de narcotráfico, teniendo además el problema de que hay ciertas palabras y ciertas cosas que no puedes decir en YouTube. Y he tenido la censura de que si se escucha un audio, un altavoz, una canción... Que esto me criticaban, yo una vez fui a grabar el teatro en una gala, y de repente... ¡Ay, es que no sé qué! Digo, es que YouTube me ha cortado ese cacho, por eso se oye... Tú puedes ver el vídeo, porque hay un corte, o un cambio de música, o un cambio de voz que no se oye la voz, porque la canción que pusieron sobre esa voz tiene derechos de autor y YouTube me vetaba el vídeo. De hecho, la gala de gimnasia rítmica de las chicas estaba prohibida emitir, porque tenía 12 o 17 canciones, y cada una tenía sus derechos de autor y reclamación de derechos de autor, y al final, pues... O sea, que esto es un trabajo impagable, inconcebible. Y yo lo único que os pediría, pues que animéis a la gente que se suscriba, darle un like, y no os voy a pedir que veáis mis vídeos, pero bueno, a ver si logramos entre todos, animando a todos los que no estéis suscritos, a darle el botoncito rojo, suscribirse, que es gratis. Y bueno, si logro luego las 4.000 horas de visualización, de que entre todos los que estén suscritos vean mis vídeos con mínimo 4.000 horas, YouTube me empezará a meter publicidad y me empezará a pagar a mí un céntimo. Y entonces igual volveré a como antaño y podré perder días y tardes haciendo programas de una hora de duración que hay muchos, pero por lo menos me compensarán, me darán para gasolina. Solo os pido esto. Compartid, informad a todos los amigos que tengáis y decirles que se suscriban, que es gratis, que no os va a cobrar nadie nada. Solo vais a recibir alguna notificación cuando suba vídeo. Y luego lo podéis ver o no. Si no os interesa, pues no lo veis. Y si es una cosa de vuestro pueblo, de vuestra ciudad o de Lava... Aunque no viváis en Lavañeza, estéis en Madrid, pues os podéis enterar de lo que pasa en vuestra ciudad. Y si os interesa el tema, lo veis. Yo no os pido nada de... Si queréis que Lavañeza y Televisión continúen, pues vamos a hacer esta iniciativa, esta campaña de Ayúdame logrando un nuevo suscriptor. Si tenéis tres teléfonos móviles en casa, padre, madre e hijo, pues suscribiros los tres a ver si llegamos a los mil. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.